Muy buenas desde Hapnovel Gamers Bueno, seguimos con Bloodborne Y nada, nos quedamos en una zona Que estaba llena de enemigos y bueno La limpiamos un poco, pero lo dejé ahí Y cuando volví a jugar, pues me dediqué más que nada a farmear un poco A subir de nivel y nada Y a mejorarme el arma El arma me lo he mejorado Está ahora a más 4, creo No sé, a ver El martillo está a más 4 Y nada, y eso es lo que hace de daño Bueno Básicamente eso es todo Y nada, vamos a seguir He estado mirando algunas cosas Y bueno, había un tema con una niña Que puedes hacer dos cosas Una es, bueno, la niña te pide que vayas a buscar a su padre o a su madre A su madre Y los dos están donde se encuentra el segundo boss Que es el padre Gascon O algo así, Gascon Y bueno, te lo cargas Y ves que también se ha cargado a la madre Y cuando vuelves a hablar con la niña Te dice que si los has visto Y tú puedes decirle que sí Que si los has visto y están muertos O que no Que no los has visto Y que Y bueno, que la mientes más que nada Si haces la segunda opción La de no decirle nada La niña se va Se calla Y cuando vuelves a hablar con ella Se va Se va a buscarlos ella Y bueno Yo di a la otra opción Que era la de decirle la verdad Y pues esa opción No sé No sé Que es lo que pasa Si da igual lo que diga Es porque el destino de la niña va a ser el mismo O si María Depende de lo que le digas tú Bueno Otra cosa Es que creo Que tengo por aquí Un cáliz Ah, vale Tengo la sangre Pero no el cáliz Ah, vale, vale Pues nada Pues nada Vamos Voy a ir a mirar Lo de la niña Que se supone Que cuando se va a buscar A los padres Se va Justo Por donde está A ver un segundo Se va justo O por donde está Donde está un jabalí Hay un jabalí gigante Que ya me lo cargué Pero parece ser que vuelve a salir Después de hablar con la niña Así que nada Voy a comprobar Que es lo que pasa Cuando Cuando Acabas Cuando Hablas con la niña Y nada A ver si este Bueno La niña En la segunda opción Si la mientes La niña La niña se va a buscar A los padres Y muere Cuando se encuentra Con el jabalí Creo Así que nada Vamos a La niña Era Para allá Así que nada Vamos a mirar A ver Que es lo que pasa Con la niña Y si Cambia algo En la historia O es la misma Decidas Lo que decidas Ah Vale Vale Ese 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 cazador Que veis ahí Es un cazador Que antes No te aparecía Que aparecen Cuando hablas Con un Con un NPC Tiene la cara De un cuervo Y bueno No se como Será de Difícil Mira Veis Ese 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 Es el Jugador Bueno El NPC Que te cuenta Que te dice Que le ayudes Es fuertecillo El boss Bueno No es un boss Es Es un cazador Como los que Puedes encontrar En En otros En otros En otros sitios Y bueno No No hacía falta Pero te lo agradezco Lo hemos conseguido Y seguimos vivos No lo has hecho nada mal También habrás matado A Gascon ¿No? Se estaba desmoronando Estoy segura De que era necesario Pero intenta conservar Las manos limpias Un cazador Debería cazar bestias Los cazadores Déjamelos a mi Intenta mantener Los cazadores Vale Lo que yo os decía El tío ese Del que hablaba Gascon O Gascon O Como se diga Era el padre De la niña El que estábamos buscando Y esta es la madre Contra ese tío Que leas aquí Y es un cazador No como el que hemos matado Es otro Es un boss Y bueno Es un Es un pedazo de cazador Que te cagas Creo que te saca una cabeza Y tiene un martillo Como el que tengo No Tiene un hacha El hacha Que te puedes comprar Y la verdad Es que es fuerte Si no vas preparado Es fuerte Y nada Te lo cargas Y cuando te lo cargas Puedes ir a A decirle a la niña Que Que ha muerto O O decirle Que no No lo has encontrado Y que vaya a ir a buscarlo Vale No veo ninguna niña Por aquí Así que Vamos a mirar Todos esos que ven luchando Probablemente estén luchando O con El gastón O con El que acabamos De matar Nosotros Vaya No querías Bien eso Tan suerte he tenido Ese de la lanza Suele dar bastante fuerte Te ha quitado bastante vida Y suele ser bastante Bastante rápido Si te encaja un golpe Te empieza a dar más Y bueno Es Es Jodido Vale Vale El jabalí Que os digo Está Aquí abajo Bueno Se puede ir por varios sitios Se puede ir por dos sitios Pero Si le quieres dar Por la espalda Le Que vas a ir Os vais por este sitio Y miraré Ahí está Por todo el culo Mirad de sangre Lazo de rojo De mensajero Vale Pues Se supone Que hace lo mismo La niña Se va a buscarla Y A buscar a los padres Y bueno Acaba muriendo Lo que pasa es que La niña Te da como Una mejora de arma Y tú Si le dices Que lo has encontrado A los padres Pues No le das La No le das La mejora de arma Y si les dices Que sí Que los has encontrado Pues Me parece Que se la tienes Te dar O Está la opción Para que se la des Así que yo Bueno Yo Yo se la di Se la La perdí Así que nada Una mejora de arma Menos Vale Pues No me queda más Que investigar Eso del lazo Rojo No Lo del lazo No sé qué es Si es que Se lo puedo dar A A alguien O qué Ahora lo miro A ver Curiosamente Encanto a los mensajes O sea que esto Se lo puedes dar A los mensajeros Para que En que influye Ni idea Bueno Antes de seguir Con Con La historia Y todo eso Vamos a Ah bueno Os voy a decir Donde estaba Heredero Casi me lo dejaba Ya Ah bueno Si lo llevas A lo mejor Equipado En un arma Pues Te da más Más ecos Al matar a mi enemigo Deben de ser eso Si la equipa Hacen un arma Que da Al matar a un enemigo Que da Que da más 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 ecos No almas Estoy Con el Dark Soul Que loca Intenta A esta tía A este de aquí Lo vais a encontrar En este sitio Que os digo Os lo voy a enseñar Ahora Y te dice Que no vayas Aquí abajo Porque hay No Te dice Que no vayas A donde está El que te dispara Que se quiere encargar Ella de él Pero me parece Que cuando Hablas con ella Y te dice eso Es cuando Se desbloquea El matar Al Al NPC Que ha aparecido Antes Te la encuentras Aquí Hablas con ella Y ya Te puedes ir a matar Al tío Que hemos matado Antes Bueno Dos Por uno Que bien Vale Más A Jardos No me interesa Más Jardos Vamos a ir a Tú No te me acerques Conozco todos vuestros Más una vieja Castanabia No sé Algo me dice Que este tío Es malo No sé por qué Pero Es como Si los estuviera Como si te estuviera Diciendo Llévatelos aquí Y cuando llegue La hora Me los voy a comer A todos No sé Algo me da Me da la impresión Ojalá que no Ojalá que no Pero bueno Sí Bueno A ver Ocho mil almas Así Bueno Tengo 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 Diez De De lucidez Así que Voy a ver Si hay algo Que comprar Estos son Vale Ah mira Mira Sí Pues que dice Que La La de negro La de Que tiene la cara De cuervo Que dice Que sí Que quiere matar Ella A este tío No al que te dispara Vale Vale Pues Me lo compro Para ver Si es mejor O peor Si tiene algo Mejor O No sé Es bastante resistente A todo A bestialidad Frenegí Venelo Y baja En fuego Y en Sangre Pues no sé No sé No sé Qué hacer La verdad A ver Me baja Demasiado La defensa Física La defensa Contra El rayo Es buena Voy a hacer una cosa Voy a cambiarme El sombrero Esta me la dejo A ver Ah bueno Estas son las mismas Estas son las mismas Bueno, no sé si habrá bonificación por equipamiento completo, como había en Dark Souls, que si llevabas el equipo completo de lo que fuera, te daban una bonificación, no sé si aquí la hay o no, pero bueno. Me voy a poner esto, un poco de cada, no sé cómo habré quedado, así. Y bueno, pues, puedo mejorarme un poco más, me voy a mejorar. Bueno, pues, vamos a ver. Y nos quedamos en... Vale, para ir... Para aquí. Eso iba con hacha y escudo. A mí no me parece mala la idea de ir con hacha y escudo, o sea, con un arma y un escudo, pero la pistola es muy, muy eficaz y me la voy a... siempre la suelo llevar. O la pistola o lo de la espada de fuego, el lanzallamas. Porque contra las criaturas, las criaturas como hombres lobo y, bueno, criaturas... Criaturas. O sea, contra esos no. Son como humanos. Pero lo que son hombres lobo y... Y la cosa esa con tentáculos que dimos y ese tipo de criaturas les afecta muchísimo el fuego. Entonces, pues, bueno... Llevo la pistola y el incinerador. Y nada, nos quedamos en... Aquí. Nos quedamos más arriba. Vale. De ese pájaro siempre me olvido. Casi nunca... Siempre que voy por aquí me los salto y no me los cargo. A esos tampoco me los cargo. Hay un objeto ahí, pero como ya lo cogí, pues... Me la suda volver a cargármelos a todos. Vale. Agua en la leche. Vale, esta puerta se abría desde este lado. Por aquí. Y... Bueno. Ese objeto... No sé cómo se coge. Aún. Si subes por estas escaleras... Os lo voy a enseñar. Por estas escaleras hay un objeto. Que os voy a decir cuál es. En este cadáver hay un objeto. Y es este. Este de aquí. Esto es... Para... Cuando juegas online contra otros jugadores. Pues bueno, son objetos que... De aquí te ayudan y al otro le perjudican y... Así. No he probado a bajar por aquí. No sé qué hay. Si abre algún objeto o algo. Sí, mira. Sombrero de mensajero negro. A ver. A ver. Los habitantes del tocón. Esos son los que están en el árbol. Ese que... Vale. No sé si... Si habrá alguno más. Algún... No. Pues mira. Antes de seguir... Con... Con la historia. Voy a mirar. Ya que estamos cerca. A ver. ¿Qué es eso? Antes de seguir... Con la historia. Voy a mirar. A ver. Me da curiosidad. El... El lazo y el sombrero este. A lo mejor sirven de... Sirven... De algo. No sé. A lo mejor con eso... Si se los doy a los del tocón... Se abre. Mira. Lo... Lo del tocón... Es esto de aquí. Mira. ¿Lo ves? Mensajeros del tocón. Entrega... Accesorio a los mensajeros... Y ellos se lo pondrán... Si no necesitan. Bueno. Ya que a ellos les gusta el... Pues... O sea... Lo doy. Vale. Y ahora... ¿Qué? No sé. No sé. No sé. No sé. Que sólo... Se los das y ya está. Pues vaya. Yo pensaba que quedaban algo, pero sí. Bueno. Ahora sí que sí Ah, sí, 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 ya me acuerdo Había una cosa También luego lo he Lo he oído por ahí Y es que la chica Donde apareces al principio Te da una Una poción Y esa poción Te dice que nada Que Que vayas, que no Te puede ayudar más, que tal, que cual Pero si avanzas en el juego Ah, mira, ves, ahora Aparecen así con Con los sombreros esos Bueno Te decía que Que te fueras, que no te podía ayudar Que Que solo te daba la poción y ya está Pero He oído que También cura A los A los Bueno, a la gente que vive en las casas Que puede estar enferma O lo que sea O lo que sea Y al que nos gana El que nos gana El lanzallamas Está enfermo Así como Cosiendo Y tal Y Bueno Dicen que aquí Les curas Oh, vaya Hola Espléndido Permite que te pida Un pequeño favor Supongo que pronto Partirás de caza Bien Si encuentras Algún superviviente Diles que busquen La clínica de Josefka Por mi juramento Hipocrático Si todavía son humanos Cuidaré de ellos Y Quizás Logré curarlos Esta enfermedad Estas bestias No hay que tener miedo Esta vez La noche es larga Aunque esté aquí atrapada Puedo hacer algo Para ayudar Hasta Ofreceré una recompensa Por tu colaboración Te interesa ¿Verdad? Bueno Pues hasta otra Me gusta eso Que ha dicho De la recompensa Pues Aquí hay un hombre lobo Creo O no Bueno Aquí había un hombre lobo Ahora ya no está Vamos a ir A donde está El El tío este Que os digo yo Que está como Malo Está tosiendo Cabrón Muy muy alegre Por ahí Y Esto es lo que pasa Vale A ver Quiero hacer esto Para dejarlo todo Más o menos hecho Para cuando pasemos A la siguiente zona Pues Eso Tenerlo hecho O por lo menos La mayoría No te preocupes Por mí Lo veis Está como Tosiendo No te preocupes Por mí No te preocupes Por mí Vaya Pues no funciona Que grado A lo mejor Es que tengo que hablar Más No sé Con ella Digo No Por aquí En esta zona Es donde Donde empieza el juego Piencias ahí arriba Y nada Si encuentras a alguien Que siga siendo humano Envíalo directamente Puedes prometerles Que no hay lugar Más seguro Por favor Si encuentras Puedes prometer Por favor Vale Vamos a ver Si hay Si hay más O sea Si ahora Si me deja Hablar con él Porque no conozco A nadie más Que esté enfermo Bueno Pues no Pues no No me deja Vamos a ir Sí bueno Vamos a salir Ya con la Con la aventura Vamos a ir Donde lo dejamos Y a ver Es que pasa ahí Donde lo dejamos Vale Pues aquí Estamos de nuevo Vamos allá Nada Vamos a ir 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 Cabrón Cabrón Es un buen arma Este que tengo Esta que tengo Pero Es un poco Lento a veces Tarda mucho En golpear Lo bueno es que se puede hacer esto Cabrón Lo bueno es que no es que se puede hacer Pero se me ha ido Me lo tengo que cargar Me lo tengo que cargar Porque viene Porque viene a ir Y me tiene que dar el dinero Y me tiene que dar el dinero Es increíble Me tiene que dar el dinero Es increíble No me lo que sea Yo, yo no me lo tengo que dar No me lo tengo que dar vale, me queda ese de ahí a ver si no me ve el grandullón y me lo cargo como quería cargarme al de antes ala y a este pues me lo cargo vaya, lo llego mira, el chucho chucho que viene por ahí cabrón a mamárenla me lo voy a cargar que se joda bueno pues nosotros yo lo dejé aquí en esta zona me cargué a todos los que habéis visto y nada vamos a ver que hay estos tíos aunque no lo aunque no lo parezca pero son si quedan con eso que llevan en la mano te hacen bastante daño te quitan mucha vida ya está vale yo estuve yendo por aquí para ver que había y farmear un poco y nada lo único que hay es aquí hay un objeto que es me parece que era así este de aquí el ojo inyectado en sangre esto me lo he encontrado en este cadáver y bueno te dice que es para un un ritual es como no sé a lo mejor cuando cuando consiga el cáliz pues lo puedo usar por ahora no y bueno hay más objetos pero no no son gran cosa luego luego voy por aquí no he abierto la puerta porque no sé que hay si es otra nueva zona o o yo que sé vaya pues va a ser que a lo mejor hay un enemigo vamos a ver a ver que hay su voluntad es débil y sus mentes jóvenes si no fuera fuera nadie nada y 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 vaya como cojones me cargo no le he hecho nada y me da que pasa y 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 como me puede dar es increíble y 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 cuando le voy a dar es que se va vale venga venga ya dame medicinas cabrón y y y y y y y No me imaginas Joder No me imaginas No tiro balas Pues nada A ver Lo malo es que si no uso el fuego Tengo que usar la espada esta Y no sé cuánto le voy a tirar Con la espada Vamos a ver No me imaginas 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 A lo mejor es que tengo que mejorarlo No me imaginas 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 Lo he mejorado No me imaginas Y no sé si se puede mejorar No lo he visto Y la otra es cargármelo a A hostias Sin fuego ni nada Esquivando a calles Acercándome A cargar Y A esquivar Sí, mira Ya puede, sí Pero no No tengo lo que necesito Qué mierda Pues nada Voy a intentar Cargármelo Hostias Con la espada le quito bastante A lo mejor esquivando y Esquivando y atacando justo cuando Cuando se queda Cuando se queda ahí parado No sé No sé Hay dos ataques que me dejan Me dejan bastante jodido Mamá Más allá No sé No me da medicina Qué bien Qué bien Bueno, es que se va. ¿Qué es eso? Ay, qué cabrón. No le había visto. Venga, no le doy. O sea, no me lo cargo. Perdón. Nada. Menos pociones. Cojón uno. Siempre me confundo, macho. Es que le dejo con uno de vida. Increíble. Voy a ver. Y el grande. Me da. Muy bien. A ver si me da medicinas Joder, macho Bueno Para mejorar la Lo del lanzallamas Pero yo lo que quiero es cargarme al bus Vaya Que bien Es que hacen mucho daño Y dale Quiero usar Cada vez que hago eso Quiero usar esto Que me confunda Dame medicina Dame medicina Cago en todo Con seis ni de coña me lo cargo Ni de coña Bueno Por inventarlo que no quede Ni de coña Vamos a ver Vamos a ver Hay que intentar Estimar Vaya Catorce de daño ¿Qué le hago con el fogo? Yo no le hago nada Vamos a ver Vamos a ver Creo que le hago más daño Sin hacer Cuanto más cerca estoy Más daño le hago Más daño le hago más daño No le hago más daño No le hago más daño Vale, no le doy Qué bien Muy bien Qué bonita Es que esquivo para ese lado, mira Una cocción Me la gasto ya yo No, no, no Choco, choco Joder, macho No, no, no A mí me ha sido mejor No, no, no Bien Bien No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Pues se cura la vida! ¡Cojones! ¡Mirale! ¡No! 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 ¡Mm! ¡No, la mierda! ¡Quito, Ablon! Que se cura. Voy a... me la voy a tener que coger más... más fuego, mejorar, mejorar el lanzallamas y cuando empecé a recuperarse, pues le impló con fuego y se acabó, no lo había pinchado, pero bueno, ahora mismo como que no, necesito mucho, 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 mucho Joder Menudo bicho Voy a ver cuánto cuesta Las medicinas Bueno No es mucho Pues nada Vamos a ir dejándolo aquí Intentaré farmear un poquillo Conseguir Mejorar el El lanzallamas Y a ver si Con el fuego y mucha Mucha habilidad Me lo cargo Así que adiós Vamos a ir a ver si Vamos a ir a ver si